Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que todavía no me conocéis, o es la primera vez viendo uno de mis vídeos, y en el vídeo de hoy os traigo un super mega haul de Shein. Aquí está la caja. ¡Uy! Está... que va a flotar. En realidad eran dos cajas, pero lo he puesto en una. Y pues vamos a celebrar el Black Friday y todos sus descuentos y todas sus promociones con este pedido, y para que vosotros también podáis aprovecharos de todas estas descuentos y estas promociones, creo que hay como 300€ en ropa de Shein, así que si no te quieres perder nada de lo que he pedido, cómo queda, cómo es la calidad y todo, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, vamos a comenzar. Como ya sabéis, pues ya está muy próximo, próximo, próximo el Black Friday, y Shein no iba a ser menos, y también va a aprovechar estos días de lanzamiento con descuentos exclusivos. Y como siempre tendréis mi código de descuento, lo voy a dejar escrito por aquí abajito, y aparte todos los links directos a todas las prendas las vais a tener en la cajita de información. Vamos a comenzar para que no se haga muy largo, porque hay muchísimas prendas, y pues os vamos a empezar ya, y no me entretengo más. Primera cosita, voy a ir abriendo paquetitos y en imagen vais a ir viendo cómo queda, ¿vale? La primera cosita es esta falda de aquí, es como de antelina, la tela es bastante gordita, en tono rosa nude, trae este cinturón, que lo voy a poner bien, vamos a ver... Trae este cinturoncito con la hebillita y su... Pues su... Ganchito estos para ponértelo. Lo que me gusta muchísimo de esta falda es el fruncido este que lleva, va como recogida aquí a un lateral, y queda puesta preciosa. Me ha quedado un pelín, un pelín grande. Esta cogí la talla L, no sé por qué, yo pienso que pedí la M, pero que se han equivocado al mandármelo, o no sé qué es lo que ha pasado, pero me está un pelín grande. A ver, no me queda mal, pero una tallita menos hubiese quedado mejor. Es calentita, o sea que es para el invierno, mirad que la tela es bastante gruesa, y es como antelina, así gordita, y el tono rosa en crudito me encanta. Así que esta me la pedí por ahí, voy a ir poniendo las cositas aquí, y vais a ir viendo cómo me queda. Otra de las cositas que pedí, bueno, viene todo en sus bolsas, fue esta sudadera, estilo cortaviento, sudadera, no sé cómo vosotros lo llamáis, o vestido, porque se puede utilizar de todo. Trae esta crimallerita de aquí, el cuellito así, en la talla S, por aquí es como sudadera en gris, y luego tiene las mangas y lo que es todo larguito hasta abajo, como de tela impermeable. Y luego trae estos cordoncitos aquí en la barriga para que te lo anudes y te quede rizadito. Queda puesta preciosa, me lo vais a estar viendo ahora en pantalla, queda puesta súper bonita y de sport para así, para todos los días. Pues ir cómoda está súper bien, no es que sea muy abrigada, porque en realidad no esté la gorda gorda de sudadera gorda, es lo que tengo que decir, pero que no es que abrigue mucho, pero debajo te pones tus camisetas, tus jerseys, pero lo que es de vista, de adornar, y de, pues eso, de bonita, es un montón de bonita, y queda muy guay para looks así con deportivas, tus vaqueritos, tus bambas, para toda la semana ahí arregladita, o sea, de sport, pero, o sea, arregla pero informal, ¿no? Pues es un poco de sport, pero bien, o sea, con estilo. Me gusta muchísimo. Y a estilo vestidito, me gusta mucho, mucho, muchísimo. La ropa de Portenshade la acabo de descubrir, y la verdad es que está bastante bien, que casi nunca pido de deporte, y para los próximos hauls voy a pedirla. Esta, pues es como camisa, pero es tela de camiseta, me encanta para las navidades, esta la pedí en talla M, es preciosa, también me tenía que haber pedido una talla S, me queda, no me queda ajusta, ajusta, pero bueno, no me queda fea tampoco, es de pata de gallo, el estampado es pata de gallo, la manga es manga bullonada, que es máxima tendencia esta temporada, y los bracitos, las mangas pegaditas, pegaditas, que esto con un pantalón negro, o con una falda negra, que he pedido ahora la voy a ver, de cuero, y con unos pendientitos en dorado, pues yo creo que ya tienes el lookazo hecho para cena de empresa, para navidades, para noche buena, para lo que sea, tus pitillos negros, tus estiletos negros, y los complementos en doraditos, y además bastante pendientes, bastante llamativos, en dorado, yo creo que el look lo hace genial, está muy muy bien de precio, y vais a estar viendo como queda, porque queda espectacular, y esta la cogí, haciéndole conjunto, a esta faldita de aquí, que la voy a sacar ahora mismo de la bolsa, la vais a ver arrugadita, esto evidentemente no se puede planchar, porque imitando a polipiel, aunque es más tela así, como de plastiquito, pero puesta queda genial, o sea, quitada cuando la vi, me quedé un poco fría, pero luego puesta queda súper genial, hace un cuerpazo, y es esta falda de aquí, esta tela, como no se puede planchar, lo único que hacéis, cuando os la dejáis estirando un poco, para que se le quiten la arruga, antes de ponerla, o con un secador con aire templadito, tirando a caliente, también le quita todas las arrugas, y es esta falda de aquí, que quitada, no tiene nada de gracia, tiene este volante alrededor, y luego le sube todo el volantito, hasta la cadera, pero puesta queda espectacular, 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 me lo vais a estar viendo por aquí en pantalla, y con la camiseta de estampado, de pata de gallo, pues queda un conjunto genial, genial, y también es bastante económica, y me gusta mucho, 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 muchísimo, seguimos, chaquetita, me cogí esta chaqueta de aquí, me ha quedado un pelín grande, también tengo que decirlo, no me acuerdo que talla cogí, porque viene la etiqueta como cortada, pero me ha quedado un poquitín grande, pero la calidad es bastante buena, tiene por aquí como imitando, es como polipiel imitando a piel, las mangas por aquí también tiene, y luego lo que es todo el cuerpo, está doblemente forrado, y es como de tela de antelina, en color camel, deciros que había en dos colores, en este tono beige, y en tono, y en lo que es en negro, y trae doble cremallera, y luego trae todas estas cremalleritas, y esta, como correa, en los dos laterales de la cintura, para que te lo ajustes más la cintura, yo me lo he puesto al máximo ajustado, pero aún así, me queda un pelín grande, así que ya miraré a ver, qué es lo que hago con ella, pero lo que es el estilo, está muy bonito, y es abrigado, no es finita, que abriga, no es que sea un abrigo, porque es una chaqueta evidentemente, pero abriga, y me gusta muchísimo, el estilo, el rollo que tiene, me encanta, lo que pasa es que a mí me hubiese gustado, que me hubiese quedado como, más entubada, y más ajustadita, pero bueno, no está mal, más cosas que os enseño, a ver, zapatos, yo tengo, en la página de Shein, tengo en normal un 38, y en Shein, un 7,5, y me pedí estos botines de aquí, que son preciosos, son estos de aquí, hay tres tonos, tono marrón oscurito, no diría que escáner, es marrón oscuro, negra, y en este tono crema, y la verdad es que a mí este tono, me encanta, y son cómodas, no, lo que le sigue a la comodidad, así que este va a ser un básico, en mi armario, para otoño, invierno, me gusta muchísimo, y creo que ha sido un acierto, al pedirla, y pues eso, que, toda la ropa, es bastante económica, pero si aparte, le añades el descuento, de estos días, y el código de descuento mío, que lo dejaré, por aquí abajito, pues, os sale bastante, más económico todavía, y luego también, los gastos de envío, si pides, una cantidad de ropa, y en estos días también, pues, os sale también, completamente gratis, así que, los zapatillos, por ahí, también me gustaron mucho, y, que más cosas, este abriguito, ahora van a venir, un par de abrigos, creo que pedí, si me parece que sí, un par de abriguitos, en esta ocasión, que os voy a enseñar, este rojo, que lo mismo, quitado, es que las cosas, no dicen nada, pero puestas, es como queda mona, y por eso, lo vais a estar viendo, por aquí, este es un abrigo rojo, es para, pues, para una ocasión especial, para estas navidades, es un abrigo espectacular, que se te va a quedar, la gente mirando, porque es un abrigo, pues, para arreglar, para salir una noche, con vestidos, tiene que quedar espectacular, sobre todo, con vestidos de vuelo, tiene que quedar genial, y es de paño, en rojo, o sea que, llamas, va a llamar la atención, te pone un total look negro, tus labios bien rojos, y este abrigo, y es que ya vas, completamente, de fiesta y adornada, el abrigo es como de paño, tela gordita de paño, lleva las solapas, estas grandes, el escote queda como hasta aquí, que es bastante abierto, y luego trae, este cordoncito, a la cintura, para que le hagan, una lazada, y queda abierto, como si fuese, pues eso, un vestidito, y por atrás, hace como más capas, tiene más largurita, y también tiene, es boleteado, para que parezca como, ajustadito, y luego, con la impresión, como que de un vestido así abierto, me lo vais a ver, como queda por aquí, y lo mismo, el único cierre que lleva, es, este botoncito, o corcheta grande, que se cruza, con el escote así, y luego tu cinturoncito, y la verdad es que, con un lado de labios rojos, como ya os he dicho, y cualquier outfit debajo, más arregladito, pues te arregla, esto te arregla el outfit, y para estas navidades, creo que el rojo, es un acierto completamente, ese para, ese se lo ha pedido, se lo ha pedido, para mi hermana, porque lo quería, tiene ahora muchas cenas de empresa, y eventos, así que, se pidió ese, y se ha pedido también este, le dije que le hiciese unas cuantas cosas, y se lo, se lo ha pedido, aunque me lo vaya a ver a mí, modelándolo, pero, pero sí, este también es talla S, los dos son talla S, para que lo sepáis, este es otro estilo, completamente diferente, pero es precioso también, es también para arreglar, para ocasiones especiales, para estas navidades, en azul marino, también es tela como de paño, y lleva, pues el abrigo azul marino, es como si fuese de, como de coronel, de uniforme, de, pues así, ese rollo, que se llevan un montón, estos abrigos, trae esos seis botones, en la pechera, y luego en las mangas, este detallito también, que me parece precioso, y que queda espectacular, se abrocha con estos dos botoncitos, en el cruce del abrigo, trae, pues este cuello tan bonito, deciros que, eh, los bolsillos que trae a los lados, son falsos, o sea que no, en realidad no tiene bolsillos, y es larguito, como hasta la rodilla, y por atrás, pues trae su corte, muy, pues eso, muy de, de ceremonia de, pues eso, de, como de uniforme, me encanta, me encanta, este abrigo, le da un rollazo, a cualquier luz también, y, y es muy combinable, porque el rojo y el azul marino, combina prácticamente con todo, también os dejaré, pues eso, todos los links, en la cajita de información, por si os gusta, y vamos a seguir, mirando cositas que quedan en la caja, bueno, deciros que, la blusita que llevo hoy, también es de Shein, es súper económica, mirad que puño más precioso, trae una, una cremallerita invisible, es como de raso seda, el gusto, el gusto, vamos, el tacto es, gustosísimo, y es un rosa, como casi, crudito, blanco, es preciosísimo, y, pues eso me ha encantado, y como la prenda favorita del haul, siempre me la pongo, pues, que sepáis que también es de ahí, el link lo voy a tener abajito, y todo abajito, en la cajita de información, estas camisas son preciosas, para estas fechas, vienen espectaculares, siguiente cosita, que, que me ha llegado, en este pedido, este vestido de aquí, que es puro amor, puro amor, es precioso, a ver si lo logro encontrar, aquí está, es precioso, esto para, lo mismo, para estos días, para estas fechas, para un evento, es de gasa, o sea, el tacto es gasa, suavecita, espectacular, las mangas son un poco más transparentes, no sé si se aprecia, si la metes en la mano, pues, es un poquito más transparente la manga, y luego, el cuerpo, al llevar volante, y capas de volante, y su forro, pues ya se queda, completamente negro, y trae, bueno, así quitado, no dice nada, es un poquito así, con capas, va haciendo capas, y el cuellito, es así, y va anudado, con ese cordoncito, y las mangas son, bastante largas, y lo mismo, trae aquí en el puño, esta gomita, y hace un, pues, es un estilo preciosísimo, que lo mismo, con unos zapatitos, y, y bien maquilladita, bien peinada, es un vestido muy gustoso, al tacto, y muy bonito, este es talla S, ¿vale? Y, lo mismo, súper económico, todos los links, en la cajita de información, y queda espectacular, un vestido negro, siempre en el fondo de armario, y te saca de cualquier apuro, esto no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? Lo vamos a abrir, esto es como, he querido pedir estas cosas, como más arregladitas, pues eso, para de cara a estas fiestas, que tengáis ideas, y que con el Black Friday, pues tengáis la opción de, pues de pedirlo bastante más barato, de lo que estaba, en el momento que yo lo he pedido, esto es un mono que queda espectacular, la tela es bastante buena, es gordita, está arrugadito, me lo vais a haber puesto arrugadito, porque no me ha dado tiempo, de planchar las cosas, trae una manga, como si dijéramos que es un traje de chaqueta, ¿no? Pues trae la manguita larga, y su solapa de, pues como de traje de chaqueta, pero el otro hombro, pues lo trae así, al descubierto, solo con una tirantita, y el mono queda espectacular, es como al tobillo, depende de la altura que vosotras tengáis, yo como soy bastante alta, pues me llega como al tobillo, pero queda genial, con unos estiletos negros bien altos, esta es la talla M, y me ha quedado bien, tampoco creo que me quede muy muy pegado, pero tampoco queda ancho feo, queda genial, y bueno, el pantalón es así, anchito, este lo que yo si lo hubiese ponido, por ponerle, lo que yo si lo hubiese puesto, por ponerle alguna pega, es que lo hubiese hecho bolsillitos, porque ya que el rollo traje de chaqueta, pues queda muy guay, que te puedas meter la mano en el bolsillo, pero es lo único que yo he echado de menos, al ponérmelo, pues el pantaloncito, de abajo no es pitillo pitillo, entubado, entubado, pero queda puesto genial, y sobre todo el escote, es casi quitado, pues que no se aprecia, pero el escote de una manga así, y otra no, pues le da un rollazo increíble, de todas formas, me lo estáis viendo en pantalla, puesto, pero queda genial, este lo recomiendo un montón, sabiendo que su precio ronda menos de los 20 euros, así que está genial, 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 y para las navidades, me parece que es un acierto, y por último, cogí este conjuntito, que este también es para mi sister, pedimos varias cosas, para si no le venía bien una cosa u otra, o según el estilo que se quisiese poner, y de todas formas, lo que no se pusiese para el evento que tiene, pues lo vamos a aprovechar para las navidades, para la noche buena, para la noche vieja, ahora vienen unas fiestas, que cenas de empresa, de todo, cenas, comidas familiares, cenas familiares, es decir, que no lo vamos a poner, esto es un conjuntito, más arregladito, es rosa empolvado, que a mí este rosa me chifla, me parece que es súper elegante, para, pues para un evento, que arregla mucho, que es muy arregladito, y la parte de arriba, es un crop top, la parte de la espalda, viene sin forro, para que se transparente, y la parte delantera, pues ya trae su forrito, crop top, como ya os he dicho, como de encaje, y trae la manga larguita, y luego la parte de la falda, es una falda, como de tela de crepe, muy suelta, y con mucha caída, con mucha caída, la tela me encanta, y es una faldita, que te la cruza, a la cintura, trae estos dos, cordoncitos, entonces tú te la lías, como si fuese un pareo, a la cintura, te atas tu buena moña, te la pones altita, te la puedes poner a la altura, que quieras, pero altita, ya que esto es crop top, yo lo que veo, que queda elegante, es eso, que enseñes dos deditos de piel, en la cintura, pero que, que lo lleves altito, que te quede, pues eso, en una distancia prudencial, si, si es para un evento, que lo es, porque la falda es larga, ¿vale? La falda está así, tiene mucha caída, como ya os he dicho, pero la falda es, bastante larga, así que, esto para una boda, para un, para un evento de noche, pues, queda muy bonito, en lo que es el crop top, con la faldita, así que se te vean unos deditos, y la faldita, con, con toda la caída que tiene, me parece que es genial, y lo mismo, es que el precio es estiradísimo, no sé si era un, es que os mentiría, pero no sé si, 18, 20, más de 22 euros, no estaba, el conjunto de las dos piezas, ¿vale? Y ya está, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, este haul de Shane, que, pues si os gusta alguna prendita, ya sabéis que tenéis descuento, 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 que cojáis los chollos, en el Black Friday, para, para todas estas cositas, que la verdad, ahorrarte unos euros, pues a todo el mundo nos gusta, que si os gusta este tipo de vídeos, déjame dedito arriba, ponedme en comentarios, cuál ha sido vuestra prenda estrella, y que vosotras, de todo lo que enseñáis, qué es lo que os pondríais, para estas navidades, déjamelo en comentarios, que yo vaya cogiendo ya, ideitas para ver, qué es lo que me voy a poner, con qué es lo que vosotras me veis, o qué es lo que me queda mejor, déjamelo todo en la cajita, en la cajita de los comentarios, y que si no estás suscrito, te invito a colocar el botoncito rojo, con el botoncito rojo, que es completamente gratis, y si activa la campanita, le botoncito rojo, te avvicinamos a ver si su amo, un video nuevo, y que no me apreste, y yo quiero mucho muchísimo, y... ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!